Hoy en la Escuela José de San Martín les vamos a dar algunos consejos Sobre los riesgos de las redes sociales Primero hay que tener presente antes de hacerse un Facebook tener la autorización de tus padres No aceptar una solicitud de un desconocido porque puede ser hasta un pedófilo Un pedófilo es alguien que engaña a niños menores de edad haciéndose pasar por un niño para ver sus datos personales e investigar de él hasta dónde vive Jamás hables con una persona extraña en las redes sociales Nunca des cosas personales a una persona extraña Primero tienes que asegurarte que sea familiar tuyo o que sea algo tuyo antes de dar tus datos Hay que tener en cuenta sobre las redes sociales e informarle a los padres sobre lo que estamos haciendo En Internet hay que tener respeto y educación El mejor filtro para Internet es el conocimiento El mejor filtro para Internet es el conocimiento El mejor filtro para Internet es el conocimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video